Han ido llegando de todas partes del país a celebrar el sueño cumplido hace una década y aún en pie de lucha. Hemos brindado algo más grande de la economía porque somos parte de una comunidad. Somos doctores, somos estudiantes, somos trabajadores profesionales. En 10 años los avances que han logrado y su integración a la sociedad se miden en números. Casi tres veces más se han graduado de la secundaria y cerca de la mitad son universitarios. 85% están trabajando, sus ingresos han aumentado cinco veces y un 42% tienen hijos, muchos de ellos ciudadanos. La primera acta del sueño se presentó aquí en el Congreso en el 2001, hace 21 años. Y aunque los Dreamers hasta ahora no han logrado nada, siguen luchando. Estos jóvenes se reunieron con la líder demócrata Nancy Pelosi. Esperemos que cuando escuchen nuestras historias y nuestras voces, las experiencias que hemos pasado por, nos vean ya como humanos. Tailet dice que la lloró Nancy Pelosi. Cuando estaba en proceso de acogerse al DACA, el programa se acabó y se quedó por fuera. Con eso yo iba a tener menos miedo de no ser deportada. De su lado en la lucha, el senador Alex Padilla, que lideró una audiencia destacando los logros de los soñadores. Varios republicanos me dicen en privado que están en favor, que están en favor, que están en favor. Pero tienen como pretexto, en mi opinión, que el presidente tiene que restar el control y orden en la frontera sur. Mientras los Dreamers no se den por vencidos, dice que él tampoco lo hará.